¡Mentoria a Dios! Yo fallaría, su amor aún no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, Jesús. ¡Aleluya! ¡Díselo el Señor en esta tarde! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a tu nombre Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre Padre! ¡Gloria a tu nombre Padre! ¡Gloria a tu nombre Padre!